Música Bienvenidos a Un Norte Pa' Alante, el programa institucional de la Gobernación de Norte de Santander. Ante la comunidad de Llamalote fueron presentadas y socializadas oficialmente las nuevas estructuras habitacionales que serán construidas en la vereda Miraflores, lugar donde será reconstruido el nuevo caso urbano de este municipio. Los detalles nos los cuenta el arquitecto encargado de la Gobernación de Norte de Santander para la reconstrucción de este municipio, el arquitecto Carlos Eduardo Rodríguez. De una socialización de las propuestas preliminares de cómo serían las nuevas casas en Llamalote, tuvimos la oportunidad de ver como Gobernación la participación de la comunidad de Llamalote, se reunieron de acuerdo a los barrios que ellos habitaban en el antiguo casco urbano y opinaron sobre las diferentes tipologías que presentó el equipo de diseñadores para efectos de que la propuesta entonces, primero se revisara a la luz de que ya es un segundo ejercicio en donde participa la comunidad, en cómo quieren ellos que sean sus viviendas de acuerdo a los parámetros que se dieron de lote y de área construida y en esa revisión observar si lo que los gramaloteros habían opinado efectivamente fue tenido en cuenta y de no pues también entonces recoger las inquietudes de ellos para evaluarlas y colocarlas en la nueva y definitiva propuesta de esas tipologías. La administración departamental ha sido garante y un veedor de que cada uno de estos proyectos y de las viviendas que serán construidas cumplan con las especificaciones no solamente para habitarlas sino también para que los gramaloteros sientan el vivir de nuevo de su municipio. Los gramaloteros para darles a conocer los prototipos de vivienda, escuchar sus observaciones, recomendaciones y ya que ellos vayan escogiendo su tipo de vivienda y dónde va a estar ubicado. Es un avance importante ya para los diseños finales constructivos de estas viviendas y el resto de cosas que estamos avanzando ahí. Yo sé que me van a preguntar que cómo va el resto, ya tenemos adquirido más del 90% de los lotes. Van a encontrar, y estamos muy positivos en eso, van a encontrar varias de las aportes que nos dieron en los talleres reflejados en siete tipologías que traemos como propuesta. Son propuestas preliminales, son diseños que si bien se ven muy terminados, están totalmente abiertos para que todavía validemos y todavía la comunidad nos diga este tipo de baño no me gusta o este tipo de comedor así tan cerca de la calle tampoco me gusta, etc. Entonces el espacio para que siete diseños preliminares a los que hemos llegado sean validados por la comunidad como diseño específico, o sea, pueden validar el diseño total de la tipología o pueden también opinar sobre el espacio, algún espacio que no les guste y cambiarían. A través del programa institucional de la Gobernación del Norte de Santander, semanalmente estaremos haciendo un informe sobre cómo va el proceso de reconstrucción del municipio de Iramalote. Recuerde que si usted desea ampliar esta y otras informaciones, no olviden visitar nuestra página web www.nortedesantander.gov.com y seguirnos en nuestras redes sociales para estar enterados aún más de la gestión que adelanta el Gobernador Edgar Díaz Contreras en la construcción de un norte palante. Le tengan una feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!